Y dos esportistas sonzoneñas obtuvieron medallas de oro y plata en los pasados Juegos Intercolegiados a nivel nacional. En cuanto a la medalla de oro, esta fue obtenida por la tenimesista Daniela Cuartas Marulanda, quien practica ese deporte desde los nueve años. Empecé con campeona deportamental en el 2011, después ya campeona nacional en el 2013 y repetí este año también campeona nacional. El tenis de mesa tiene varias modalidades que son en equipos dobles, dobles, mixtos e individual. En equipos que damos malla de oro, en dobles malla de oro, en dobles mixtos malla de bronce y en individual malla de oro. A nivel nacional los más duros son el Valle y Bogotá, pero en estos Juegos Antioquia quedó campeón general. La otra joven sonzoneña que obtuvo una destacada participación en estos Juegos Intercolegiados a nivel nacional fue la ajedrecista Luisa Fernanda Valencia Hurtado, quien obtuvo medalla de plata. Siempre quedaba en departamental el segundo o tercer puesto, pero como nacional eso lo pasaba una de ajedrez, nunca tuve la posibilidad, pero este año que pude pasar alcancé a coger plata. El ajedrez tiene tres modalidades, una es el activo, el blitz y el clásico. En el clásico quedé séptimo, en el blitz quedé cuarta y en el activo quedé subcampeón. El próximo año entrenaré con la Liga de Antioquia para hacer selección Antioquia y por qué no hacer selección nacional, selección internacional y ya selección mundial, porque ese es mi sueño, llegar a los mundiales con el ajedrez. Gracias a resultados como estos, es que desde la administración municipal se continúa apostando al deporte, tanto en la zona urbana como rural del municipio. Nosotros gran parte del presupuesto del municipio lo estamos consagrando a crear espacios en los corregimientos, en las veredas, a reactivar en los barrios. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un trabajo y pues también en el personal técnico y calificado. Aquí tiene mucho que ver los técnicos, hay que agradecerles infinitamente a ellos que con su disciplina y organización han logrado hacer de estas jóvenes y de estos jovencitos que hoy se convientan en orgullo. Gracias a la obtención de la medalla de oro, Daniela Cuartas representará al país en los próximos Juegos Suramericanos a realizarse a finales de este mes de noviembre en Brasil.